7 errores que cometemos habitualmente y que minan nuestras finanzas personales ¡Hey blogueros! ¿Cómo están? Aquí nuevamente con un videíto de finanzas, finanzas personales Ya sabéis que en este canal ahora estamos subiendo este tipo de contenido que sé que os ha gustado mucho y que me pedís más de este tipo de contenido Así que vamos a hablar de 7 errores que cometemos habitualmente y que minan nuestras finanzas personales Entonces, como primer punto y muy muy importante son los gastos hormigas ¿De acuerdo? ¿A qué nos referimos con los gastos hormigas? Son esos pequeños gastos, esas cositas que son insignificantes que a veces no nos damos cuenta y como compramos muchas pequeñas cositas y que incluso no incluimos en nuestro presupuesto pues minan nuestras finanzas y al final del mes nos quedamos con que ¡Eh! ¿Dónde se ha ido el dinero? ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué llamamos gastos hormigas? Imagínate que tú antes de ir a trabajar, por ejemplo, te tomes un café fuera ¿Eh? O pase por la gasolinera y te tomes un cafecito rápido ¿Eh? O... Bueno, costumbre de tomarte ese cafecito diario que va sumando, va sumando y que parece que es poco dinero pero que a final de mes, si no lo incluyes en tu presupuesto puede minar tus finanzas incluso si no puedes darte ese lujo y todos los días, pues hazlo una vez a la semana por ejemplo, con las compañeras del trabajo es un ejemplo, ¿no es cierto? Pero bueno, eso sería un gasto hormiga o por ejemplo, imagínate, yo que sé que digas, ¡Ay! Yo necesito unos chicles siempre, todos los días, un chicle en el bolso ¿Eh? Y la costumbre de comprar todos los días, todos los días, unos chicles pequeñas, pequeñas costumbres ¿Eh? Que ya son habituales en nuestra vida y que creemos que porque valen poco dinero ¿Eh? No nos va a afectar financieramente y sí, los gastos hormiga afectan muchísimo, muchísimo hacer un cálculo por ejemplo, si tú eres el habitué del cafecito o de los chicles de cualquier otra cosita o del donut o ya si ese café viene acompañado con un sándwich un croissant o cualquier otra cosa muchísimo más y hacer el cálculo de lo que gastas semanalmente luego mensual y luego lo que representa anualmente ese gasto hormiga ¿Vale? Tú verás en que cuál sería tu gasto hormiga pero normalmente solemos tener alguno y sí, mantenerlo a raya y por supuesto incluirlo en el presupuesto ¿De acuerdo? Eso es muy, muy importante Entonces los gastos hormiga como primer punto ¿De acuerdo? Luego tenemos como segundo punto comprar cosas por moda ¿Vale? Por moda porque porque está de moda por impulso ¿Vale? Por impulso yo voy a un lugar a un shopping a un centro comercial y veo una camiseta un pantalón que por ahí no necesito porque tengo muchos en el armario pero está divino y dice ¡Ay! Esto me comería perfecto con esto y voy por impulso lo compro y después digo ¡Ay! No debería haberlo comprado para qué compré en esto no lo tenía calculado en mi presupuesto y así o por impulso o por algo que un caprichito que de repente te lo cruzaste y dijiste ¡Ay! Me encanta divino ese bolso esa cartera ¿De acuerdo? Y bueno y luego si no por moda ¿No? Si a ti tienes un teléfono que te funciona perfectamente y sale el último iPhone y dices ¡Ay! A mí me encantaría tener el último iPhone y yo como pueda pero me lo compro ¿Vale? Todo eso todo eso eso tendrías que poder comprártelo con los ahorros y premeditadamente tenerlo en un presupuesto ¿Vale? Y pensar varias veces si es realmente necesario imagínate que tú trabajos con el celular te has que hacer buenas fotos porque eres fotógrafo porque bueno eres YouTuber en este caso y necesitas una tecnología medianamente buena ¿De acuerdo? Todo eso tiene que estar presupuestado para que no te pille por sorpresa y rompa rompa tus finanzas en ese sentido ¿De acuerdo? Así que ya tenemos el segundo punto vamos por el tercero y como tercer punto vamos a hablar de las salidas ¿Vale? De las más salidas excesivas ¿Vale? Cuando tú decides salir mucho por ejemplo comer fuera ¿Vale? Salir con los amigos a tomar algo todos los fines de semana ¿Vale? Salidas familiares salidas con amigos pero que sean excesivas es decir tú siempre tienes que tener todo eso previsto en nuestro famoso y querido presupuesto ¿Vale? Para que no te pille por sorpresa y que muy importante el presupuesto que tú tienes apartado para ahorro puedas cumplirlo todos los meses entonces tienes que planificar muy bien y si tus amigos te invitan por ejemplo y tú ya te saliste de presupuesto le dices no hagamos algo en casa juntemos entre todos pagamos unas pizzas unos juegos de mesa lo que sea y hay otras formas de divertirse ¿De acuerdo? por ejemplo eso es un ejemplo ¿De acuerdo? así que eso sería como tercer punto y ya como cuarto punto y aquí es muy importante esto se trata de proyectos de nuestros proyectos de lo que queremos hacer en el futuro con nuestros ahorros entonces aquí sería el error que estaríamos cometiendo es tener muchos proyectos a la vez aquí cuando tenemos queremos estudiar queremos comprarse el coche queremos la casa y queremos hacerlo todo a la vez no tendríamos que hablar aquí tendríamos que estar hablando de prioridades que es lo primero que necesito de todo eso porque siempre está claro que vamos a necesitar varias cosas ¿no es cierto? entonces aquí es cuando vamos a tener una prioridad una sola y vamos a ir a por ella y cuando consigamos esa ir a por otras pero muchos proyectos a la vez también minan nuestro presupuesto porque obviamente el dinero no se puede multiplicar y no puede dar para todo lo que necesitamos entonces es importante hacernos un cuadro de prioridades de nuestros futuros proyectos aquí en este punto por ejemplo al joven por ahí lo más importante para él va a ser en ese momento estudiar entonces tener cubierta su carrera universitaria poder ir acudir a clases tener el lugar apropiado para estudiar bueno entonces esa será su prioridad pero probablemente por ejemplo para una familia que recién acaba de formar familia sería sus finanzas personales entonces lo primero por ahí es tener un fondo de emergencias un fondo de seguridad por si cualquier cosa pudiera ocurrir de perder un trabajo tener un accidente entonces tener un dinero guardado entonces cada uno depende de su etapa de su vida va a tener unas prioridades u otras vosotros tenéis que fijaros cuáles son sus prioridades y ahí decidir en qué se gasta en qué proyecto pero uno a la vez por favor otra cosa muy muy importante es no llevar un presupuesto familiar un presupuesto mensual aquí estamos hablando todo el tiempo presupuesto pero este sería un error muy muy importante no tener claro y no tener una estructura de acuerdo imagínate aquí va unido el punto número 6 no tener ahorros entonces en este caso tú en tu presupuesto no planeas por ejemplo como habíamos hablado la fórmula del 50 30 20 entonces donde el 50 son los gastos básicos el 30 son más gastos personales y el 20 es un ahorro o el 10 es un ahorro pero tú tienes que tener esa estructura en el punto 5 y 6 tener un presupuesto y una capacidad de ahorro eso es muy importante para nuestras finanzas seguimos con el siguiente y último punto es importantísimo simplificar nuestras finanzas y esto que quiero decir no nos metamos en negocios que no entendemos que no entendemos y si no tenemos que estudiar muy bien antes de meternos en algún tipo de inversión por ejemplo entonces estudiarlo bien ir con expertos y tratemos de no meter nuestro dinero en productos sospechosos esos que te prometen mucho dinero o mucha rentabilidad en poco tiempo bueno tú sospecha primero sospecha y luego infórmate porque puedes formarte y informarte entonces esto es importantísimo porque luego tú si haces todo bien tú tienes tu fórmula del ahorro creas tu presupuesto dominas los gastos hormigas todo lo que hablamos antes pero si luego a la hora de invertir todo el dinero que tú conseguiste ahorrar metes la pata con este tipo de inversiones y puedes verte seriamente afectadas tus finanzas así que todo esto son los siete errores que podemos cometer en finanzas y que trataríamos de evitar espero que los consejos les sirvan que los pongan en la práctica y nos vemos en el próximo video adiós ¡Gracias!